La Asunción de María al Cielo La Asunción de María al Cielo La Asunción de María al Cielo María es el triunfo de la misión de Jesús Y esto muchas veces nosotros no entendemos Queremos separar a María de un plan de salvación ¿Jesús para qué vino? Jesús vino para redimir y para salvar la humanidad Para salvar la carne Y justamente María que es la carne Que es la humanidad Después vengo entonces a Lleva Peña de Yaraviqué En nuestra propia historia Y por lo tanto si María hoy Es la que sube al cielo Es llevada por los ángeles Es la Asunción de María Significa que Jesús Cumplió su misión de salvar A la humanidad Porque es la primera resucitada En el sentido de la carne Igual que nosotros Jesús el primer resucitado Por Dios Que lo devuelve entonces a su trono Vuelve a tener su gloria de inicio Pero Él es hombre y Dios María es la carne nuestra Es nuestra humanidad resucitada Y por eso la Asunción Este gran misterio Queridos amigos Nos hace hablar Del triunfo de Cristo Porque si Jesús vino Para salvar a la humanidad Esta es la primera persona Es decir María Santísima La primera resucitada Como humanidad Entonces tenemos que entusiasmarnos Y decir Nosotros también Estamos llamados A esta resurrección Nosotros también Estamos llamados Por Dios Para ser santos Y vivir de acuerdo A ese plan de salvación Y que la bendición del Señor Hoy por intercesión de María La Santísima Madre de Dios Virgen de la Asunción Descienda sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén